Profesor Salomé, líder sindical aquí en el Estado de Sinaloa del CENTE, ¿verdad? Pues después de los problemas que ha habido, estallamientos sociales, todo eso, ¿qué nos dice el profesor Salomé? La información, adelante. Antes que nada, muy buenos días. Bueno, es decirte que en la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, los maestros y las maestras siguen trabajando en armonía, que los pequeños conflictos que se han dado han sido debido a que hay algunas fuerzas externas que han venido a querer venir a desestabilizar el magisterio aquí en Sinaloa, pero afortunadamente hemos desplegado una capacidad de información por toda la entidad federativa, de tal manera que a estas alturas ya los compañeros tienen una información precisa de lo que realmente está ocurriendo, por ejemplo, de que no van a perder absolutamente ningún día de Ginaldo, de que todas sus prestaciones están totalmente protegidas y sobre todo que su situación laboral está totalmente blindada. No pasa absolutamente nada, como se los quisieron hacer creer a algunas personas que seguramente estarán muy atentos a querer desestabilizar la educación aquí en Sinaloa. Conso, también en la cuestión de que en las marchas sociales se confunde y se hacen pasar la coordinadora como CENTE, ¿verdad? Es otra de las cuestiones para que quede aclarado, ¿verdad? En esas marchas de los diferentes, ¿verdad? Sí, definitivamente. La CENTE, hay que decirlo claramente, también pertenece al CENTE, pero no están representando en ningún momento los intereses del CENTE, ni la filosofía del CENTE, ni las estrategias de lucha del CENTE. Definitivamente no compartimos alguna de esas estrategias porque no estamos nosotros dispuestos a que se abandonen a los niños y a los jóvenes de las aulas y que en esta ocasión nosotros convocamos a los trabajadores de la educación a que, como siempre, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso continuemos por esta ruta de fortalecimiento de la educación aquí en Sinaloa y que, bueno, esto afortunadamente nos ha resultado porque con mucha calidad moral podemos pedir y exigir a nuestros patrones tener una mejor calidad de vida. Profesor, el mensaje de Navidad ya es nuevo, ¿verdad? Para, pues, tu gremio, los mentores, ¿verdad? Claro que sí. Desde aquí les mando un fuerte abrazo, deseándoles una muy feliz Navidad, que el espíritu navideño, el amor a las familias, a los amigos, el deber hacer en esta ocasión, pues, sea de muchísimas bendiciones y que sus hogares estén llenos de salud y, bueno, desearles finalmente también que el 2015 sea un año muchísimo mejor que el 2014. ¿Su nombre y puesto? Profesor Jesús Salomero Rodríguez Mejarrés, secretario general de la sección 27 del centro. Información en Culiacán, Sinaloa.